Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo, la verdad para ser sincero fue un día de bastantes pocas noticias hoy pero hubo algunas que fueron medio interesantes y da igualmente como para comentarlas nos dicen por ejemplo que el traspaso de Donovan Mitchell no es inminente que no estaría pasando nada demasiado grande ahora mismo, o sea, la noticia es que no hay noticias en este caso y que siguen en esa misma postura ambos equipos, Utah pide mucho más y el equipo de New York Knicks pide dar menos esa es la situación, siguen en conversaciones y parece que la fecha límite para esta situación sería el training camp como para ver si Utah finalmente va a traspasar a Donovan Mitchell o si por el contrario prefieren quedárselo y tratar de ver como va la temporada con él en el equipo lo que nos comenta en este caso es Tony Jones, el que lo dice, que es uno que sigue muy cerca al equipo de Utah ya dice, no creo que los lados estén cerca, no creo que no hayan estado cerca nunca veremos qué sucede a medida que se avecina la urgencia del campo de entrenamiento el campo de entrenamiento para todos es urgente eso es para todos, o sea, es para Brooklyn también en el caso Durant e Irving si es que finalmente Durant sigue queriéndose ir es para Lakers con Westbrook, vamos a hablar un poquito de eso también o sea, el campo de entrenamiento es una fecha clave, ustedes recuerdan el año pasado cómo lo fue esto también con el caso Ben Simmons ustedes recuerdan esas fotos de Ben Simmons entrenando con el resto del equipo de Filadelfia lo raro que era eso, lo incómodo que era eso para todos lo mal que se llevaban, lo mal que se daba esa situación y cómo finalmente lo terminaron echando del campo de entrenamiento porque se notaba que Ben Simmons estaba en cualquiera menos como para jugar entonces, la fecha límite es esa si realmente para ese entonces Donovan Mitchell sigue por allí lo más factible es que Utah Jazz entonces empieza la temporada con él y en todo caso después verán quizás para la fecha límite de traspaso puedan llegar a hacer algo capaz que pueda llegar a cambiar la ecuación hay que decir que igualmente a Donovan le quedan como tres años de contrato por lo que tampoco hay tanto apuro, digamos si no es este año podrá ser el siguiente y tampoco pasa nada el Jazz lo que quiere son selecciones de primera ronda por fuera del acuerdo y quieren muchachos jóvenes con contratos cortos o de novato es decir, no quieren jugadores que estén próximos a renegociar o ya con contratos grandes no les interesa a partir de esto mucho ni Tyler Hero que ya está para renovar ni Arje Barrett que también ya está para renovar y en ambos casos se supone que van a llevarse contratos de 20 y pico millones de dólares no le interesa eso lo que quieren Ix son los Obi Topping los Quentin Grimes los Emmanuel Quigley esos jugadores que ganan 2, 3, 4 millones de dólares y a eso sumado obviamente un montón de picks los Knicks no quieren deshazarse de Derrick Rose durante mucho tiempo él ha sido el favorito de Tom Tivodo normal, eso lo sabemos también sé que los Knicks quieren quedarse con él y con Grimes eso son las prioridades dice la sensación que tengo ahora es que probablemente no sucederá en un nivel inminente los dos lados no están cerca para mí para mí dice creo que sí va a suceder sucederá sucederá más cerca del campo de entrenamiento o del comienzo de la temporada si no sucede entonces entonces veremos qué sucede más cerca de la fecha de cambios de febrero dice por allí Tony Jones así que veremos qué depara esta situación pero reitero la noticia básicamente a día de hoy es que no hay noticia y que siguen sin ponerse de acuerdo por otro lado y esto es interesante también los Chicago Bulls han iniciado conversaciones para la renovación de contrato de Busevich está claro que Busevich es un jugador importante para el equipo está claro también que no jugó tan bien Busevich como uno podría llegar a esperar el año pasado uno esperaba un poquitito más de él y no estuvo a ese gran nivel que uno le conoce y le espera pero así todo obviamente Chicago lo ve como una pieza clave del futuro de la franquicia es todavía bastante joven Busevich tiene unos cuantos años más como para ofrecer a muy buen nivel y normal que le quieran renovar porque de lo contrario Busevich corre en el riesgo de que se te vaya gratis el año próximo así que a partir de esta situación se han sentado a hablar con él veremos cuándo finalmente se ponen de acuerdo veremos no sabemos detalles demasiado importantes de la operación o sea sabemos que simplemente están hablando y están negociando no sabemos cuál es el precio que le querrá dar Chicago Bulls no sabemos cuánto pediría Busevich en este caso yo creo que algo así como un 80 por 4 un 90 por 4 algo así capaz que hasta 100 por 4 por ahí andaría mucho más que eso me parecería demasiado a mí me gusta mucho Busevich me parece muy bueno pero con los salarios que tiene Chicago tampoco está para pagar tan grandes sumas yo creo que hasta ahí podría andar 100 por 4 yo creo que sería un salario medio decente para Nicola Busevich jugador reitero muy importante de Chicago pero del que se necesita también bastante más les voy a dejar por ahí arriba un video que hice hace un par de días justamente hablando del futuro de Chicago Bulls y de las cositas que tienen que hacer y mejorar de cara a la próxima temporada por otra parte también comentar que Giannis bueno está con sus hermanos obviamente por allí y dice media day con los bros con los hermanos está con la selección de Grecia así que veremos qué tal le va le preguntaron en esa conferencia de prensa respecto a bueno a la situación digamos si dice que no es el mejor jugador del mundo para él no me digan que lo soy dice siempre muy humilde Giannis siempre como como bajando un poco el perfil no le gusta mucho ese perfil tan alto que lo elogien es muy como como tranquilo en ese aspecto me gusta me gusta eso de Giannis a veces se pasa un poco la gente se queja como que es demasiado humilde y ya como que como que cae a veces quizás en esa especie de falsa modestia digamos o que la gente no se lo cree mucho pero a mí me cae bien Giannis me parece un tipo bastante bastante auténtico y bastante buena persona o al menos eso tiene pinta desde afuera realmente y siempre con la humildad siempre muy tímido también no le gusta que lo elogien mucho como les decía siempre con con una sonrisa además me cae bien Giannis la verdad es que me cae bastante 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 bien por otra parte hablando justamente del campo de entrenamiento hablaba yo Bambuja respecto a esta situación pero en vez de hablar de Utah Jazz y de Noel Mitchell hablaba de Lakers y Russell Westbrook en este caso dice que hay una sensación inminente de parte de Lakers de que deben sí o sí traspasar a Westbrook antes de septiembre porque tienen miedo tienen miedo de que Westbrook en el campo de entrenamiento se convierta en una distracción masiva se convierta en una distracción constante para el equipo y termine siendo ya la primera pierna en el zapato dentro de un equipo que bueno tiene sus cuestiones digamos tiene sus problemitas a priori sabemos que el equipo de Lakers bueno a día de hoy es un equipo como para meterse a playoff quizás pero no tiene pinta de que sea como para muchísimo más si encima a eso le sumas problemas externos constantes en este caso con Russell Westbrook un Russell Westbrook que podría generar distracciones que podría generar peleas que podría generar malánimo lo que sea la verdad es que más complicado todavía lo vas a tener así que a partir de eso existe también esa cierta urgencia de parte de Lakers de traspasar a Westbrook lo antes posible como para no llegar al campo de entrenamiento que esto va a ser más o menos finalizado en septiembre ya vamos a ver que algunos equipos ya están anunciando sus fechas pero realmente es inminente para Lakers el hecho de poder traspasarlo de una vez por todas para no generar un mal conflicto reitero donde podría llegar a no haberlo si a Lakers le sacas a Westbrook se supone que el clima al menos va a ser bueno no digo que Westbrook como jugador mejor o peor lo que pueda llegar a dar obviamente sabemos de la clase de jugador que puede llegar a ser Westbrook y lo que ha sido en algunos momentos de su carrera pero también es cierto que la relación no está buena entre Westbrook Lakers Lebron no es buena la relación y eso obviamente podría llegar a generar algún rifi-rafe que no es apetecible para el equipo Angelino de aquí en más por otra parte fíjense ustedes Alvarado haciendo el Night Night de Steph Curry o sea eso ya trascendió completamente absolutamente todo lo vimos en otros deportes incluso en fútbol de Dembélé haciendo por allí con el Barcelona Night Night también y bueno Alvarado no quería quedar fuera tampoco siempre es bueno ver a Alvarado por allí a ver que está haciendo está en New York que está jugando algunos partidos con muchos jugadores que realmente están jugando en ligas menores en estas ligas digamos medio de exhibición Alvarado andaba por allí y bueno también el gesto no podía faltar de José Alvarado pero otra parte Duncan Robinson habló un poquito de la situación de Yao Ming estaban ahí en un podcast grabando con otras con otras figuras digamos de de la NBA Richard Shefferson andaba por allí también Fry dice Duncan Robinson ¿qué pasaría con Yan Ming en la NBA actual? y Fry dice puf MVP le contestan sí dice sí no podés jugarle small ball dice Shefferson también está de acuerdo con eso Draymond habla mucho pero no podría marcarlo PJ Tucker menos necesitas tres pivots para él lo cual te obliga a tener un peor perímetro dice Shefferson la verdad que era un jugador superlativo Yao Ming lástima que bueno tuvo una carrera un poquito corta quizás pero era un jugadorazo era muy alto realmente muy muy alto y muy muy rápido para todo lo alto que era y muy hábil también para todo lo alto que era era un jugador medio medio unicornio como se dice en la NBA actualmente no hay otro jugador similar tan similar a él en la historia de la NBA lamentablemente reitero tuvo una carrera medio corta para lo que podría haber dado por otra parte de lo que les comentaba anteriormente los Cleveland Cavalers ya han anunciado que el training camp empezará el día 27 de septiembre esto es importante porque eso sabemos que bueno es de los primeros equipos creo que que anuncian la fecha pero marcan una pauta van a empezar todos más o menos por ahí los training camp así que esos días van a ser días muy movidos porque vamos a tener muchos media day si se quiere muchos días de preguntas y respuestas con periodistas de presentación de nuevos planteles días bastante convulsionados realmente ustedes recuerdan lo que fue el año pasado aquella presentación de Westbrook sin ir más lejos con Lakers con ese 360 que se ponían los tres juntos allí muchas risas mucha buena onda veremos qué tal se da ahora obviamente la buena onda ahora va a estar en Warriors por ejemplo van a estar todos muy contentos allí veremos qué sucede con todo eso veremos qué pasa en Utah hay un montón de equipos que la verdad que da muchas ganas de ver a ver las caras a ver cómo se miran a ver qué tal las relaciones etcétera etcétera a ver qué dicen porque obviamente si Westbrook sigue en Lakers en ese entonces le van a preguntar a Lebron sobre Westbrook y le van a preguntar a Westbrook sobre Lebron y sobre Lakers en general a ver qué dicen todo realmente da muchas ganas de ver también eso que siempre la polémica si ya está a la orden del día y bueno interesante esta cuestión también por otra parte de parte de Cleveland también Okoro es un jugador al que Cleveland Cavaliers lo ve como una figura muy rutilante y necesitan de él que sea ese two way player que pueda llegar a ganarse una gran cantidad de minutos Okoro ya el año pasado se mostró digamos como un jugador bastante mejor que en su primer año mejoró mucho en su tiro por ejemplo defensivamente siempre fue muy top Cleveland espera mucho de él y tienen el ojo muy puesto en que Okoro realmente dé el paso hacia adelante veremos qué tal le va la próxima temporada pero jugador claramente muy pero que muy importante dentro de lo que es el equipo de Cleveland Cavaliers vamos a hablar un poquito ahora de Boston que hay unas cuantas cosas para decir de Boston Celtics para empezar Tatum habló de los rumores habló de los rumores de Durán de Jair etcétera etcétera no en particular de eso más allá de que él ya había dicho que le gustaba el equipo como estaba y que no necesitaban cambios en su consideración pero respecto a los rumores dice bueno yo simplemente los ignoro dice Tatum controlar lo que simplemente pueda controlar dijo algo parecido a De Baggio hace poco también está bien o sea es lo normal es como hay que tomarse las cosas ellos simplemente tienen que jugar y listo digamos obviamente hay jugadores que tienen más importancia que otra y pueden dar una cierta opinión o una cierta consideración que otros no está claro y pueden controlar como dicen ellos algunos un poquitito más que otros dicho esto bueno la realidad es que hay cosas que no se pueden controlar y si a Boston le parece bien traspasar a Jailen por Kevin Durante en este caso o lo que sea Tatum tendrá su opinión y seguramente la tendrán en cuenta seguramente le tomarán en cuenta la opinión a Tatum pero aún así si Brad Stevens cree que lo mejor es eso lo va a ser va a ser lo que piensa Brad Stevens la decisión final va a ser de él entonces bueno simplemente controlar lo que se pueda y lo que no dejar en manos de los que saben más quizás en este caso como son los general managers muchísimas veces inteligente también de parte de Tatum esta situación Tatum también habló respecto a su hombro derecho ustedes saben que le aquejó tanto en los playoffs pasados dice que su hombro ya se siente mucho mejor que ya está mucho mejor y que bueno a partir de eso digamos va a arrancar la temporada de muy buena forma un Tatum que estuvo con su hijo por allí fíjense ustedes lo que le hace al hijo o sea el hijo ahí jugando tranquilo y Tatum le mete una tapa horrible o sea y el nene encima quedó así como mirando la verdad que un horror lo de Tatum feo muy feo lo de Tatum haciéndole eso al pobre niño al pobre niño que igual no iba a llegar a largo me parece el nene pero de todas formas o sea muy mal muy mal y encima se le ríe y el nene quedó ahí como que no entendía nada de lo que estaba pasando por otra parte dentro de la organización de Boston Celtics se tienen mucha confianza se tienen mucha confianza realmente y dice que no estarían para nada para nada sorprendidos si Boston sale la temporada y empieza con un récord de 15-3 o algo así la idea de Boston este año es esa es tratar de salir directamente a comerse el mundo ustedes recuerdan que el año pasado Boston arrancó muy flojito arrancó bastante mal realmente de hecho el quiebre Boston lo hace como a mediados de enero por ahí los primeros tres meses de competencia de Boston fueron flojos pero tirando a malos incluso estaba con récord negativo en un momento de mediados de enero y ahí es cuando hace el quiebre ahí gana como siete partidos de manera consecutiva una cosa así le estoy haciendo memoria no recuerdo exactamente pero ganó un montón de partidos por allí medio consecutivo creo que ganó nueve de diez medios seguidos y a partir de eso es como que da el salto y da el quiebre y ahí sí empieza a andar bien este año no quieren nada de eso dicen quieren salir a comerse el mundo quieren ganar toda la mayor cantidad de partidos posibles no les interesa el cansancio acumulado que puedan llegar a tener saben que tiene un implantel más largo saben que tiene un equipo mucho más largo que puede hacer fuerza con eso y puede afrontar esa situación entonces quieren realmente ser el primero del este y quieren salir con todo quieren dar un golpe sobre la mesa y decir bueno acá estamos nosotros vamos a hacer la mejor temporada regular y vamos a romperla en los playoffs también para ganar un poquito también de entusiasmo de arranque que es muy importante ustedes recuerdan lo que fue por ejemplo la temporada de Warriors el año pasado nadie esperaba mucho de Warriors antes de iniciar la temporada pero Warriors arrancó también ya en la pretemporada lo habían hecho de gran manera y después en temporada regular arrancó también Warriors que ese arranque ese inicio ya te da un envión como para afrontar la situación de otra manera y ya llegas a febrero marzo también de otra manera llegas con una confianza total y absoluta llegas sabiendo que podés rotar un poquito más capaz que para Boston sería mucho mejor poder rotar en marzo-abril y ahí sí para llegar más al 100% en playoff que arrancar mal como arrancaron el año pasado y después llegar por ahí a marzo con la urgencia de tener que ganar todos los máximos partidos posibles para quedar lo más arriba posible para evitar los play-in incluso que bueno en algún momento Boston estaba por allí no faltando tanto para que termine la temporada se tienen mucha confianza y esperan también marcarlo en victorias eso un 15-3 quieren como para iniciar la temporada ese es el objetivo veremos si lo terminan logrando por otra parte hablar de la renovación de Lebron ha sido algo que se ha comentado mucho en las últimas horas por supuesto Dave McManaman habla un poquito sobre la situación y dice que todas las partes todas las señales apuntan en que ambas partes buscan extender su asociación juntos dice McManaman por allí hay algunos detalles que son igualmente interesantes y de los que me gustaría hablar un poquito y esto es lo que comentan como dice todos los signos son que Lebron va a renovar con Lakers dice McManaman por allí Lebron ya se ha elegido para firmar una extensión con los Lakers y hay optimismo que las dos partes llegará a un acuerdo dice todas las señales apuntan a que ambas partes buscan extender su asociación juntos dijo Dave McManaman a ESPN el viernes en NBA Today ya condujo un campeonato en 2020 y también condujo a dos apariciones en playoff en las que no lo lograron pero en general creo que ambas partes reconocen que pueden ayudarse mutuamente a alcanzar un objetivo mutuo que es competir en alto nivel y mantenerse relevantes como uno de los mejores jugadores de la NBA y una de las franquicias también más destacadas de la NBA así que si bien todavía no hay una firma y nada por el estilo si es cierto que hay buen entendimiento y que parece que ambas partes van a tratar de hacer lo mejor posible como para seguir juntos en este camino McManaman tiene mucha información porque es muy cercano a Rich Paul o al menos eso nos ha demostrado en las últimas horas cuando realmente ha tenido muy buena información y de primera mano sobre cosas que le ha filtrado el propio Rich Paul por otra parte también hay que decir que bueno más allá de todo LeBron James dijo que el último año lo va a jugar con su hijo dijo en una entrevista a The Athletic en febrero donde sea que esté Brony ahí es donde yo estaré haré lo que sea necesario para jugar con mi hijo durante al menos un año y no se tratará de dinero en ese momento veremos obviamente como cambia la situación que puede llegar a suceder pero realmente parecería que al menos el próximo año LeBron va a seguir a Lakers el próximo me refiero a 2023-2024 o sea este ya que viene esta próxima temporada y la otra pareciera que también habrá que ver si después si hay LeBron para rato o si ya LeBron empieza a pagarse un poquito más y quiere jugar con su hijo de manera más inminente porque eso dependerá mucho de cómo esté LeBron yo creo que LeBron debe querer jugar con su hijo pero debe querer jugar con su hijo a un buen nivel no creo que ya en las últimas digamos y arrastrándose con 49 años LeBron quiera jugar con su hijo yo sospecho que debe querer jugar cuando todavía esté a un gran nivel como está a día de hoy o capaz que un poquitito peor pero todavía a un buen nivel así que veremos en qué termina todo esto pero parece que las discusiones que han tenido hasta ahora han sido productivas LeBron y Lakers y va todo por buen camino eso es lo que se comenta así que veremos en qué termina eso también por otra parte en el día de hoy se casó Tobías Harris puso por allí Tobías bueno hoy me caso con mi mejor amigo el problema es que en inglés amiga no hay amiga y amigo como acá en español digamos entonces Friand ocupa todo y claro la gente le empezó a decir que a ver si se casaba con Marjanovic que es de sus mejores amigos también y después Tobías puso otro tweet dice solo para aclarar Marjanovic y yo no nos vamos a casar hoy dice porque la gente le empezó a bromear con eso así que bueno una cuestión interesante y graciosa del día de hoy y por otra parte a modo de bueno de efeméride en cierta medida o de cumpleaños más bien hoy está cumpliendo años ni más ni menos que David Robinson uno de los mejores jugadores sin dudas de la historia de los 20 quizás de los 25 como mucho es el único jugador el último perdón jugador en registrar un cuádruple doble y uno de los 4 que ganaron MVP y Defensive Player of the Year a lo largo de la historia de la NBA la verdad que una carrera maravillosa la que tuvo David Robinson reitero ese cuádruple doble una locura 34 puntos 10 rebotes 10 asistencias y 10 tapas una barbaridad realmente y es su cumpleaños el día de hoy así que bueno ojalá que la pase obviamente muy pero que muy bien así que bueno hasta aquí el video si les gustó obviamente que el like suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias por supuesto también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima ¡Gracias!